amigos que me acompañan en el canal el día de hoy viernes 19 de noviembre 2021 son aproximadamente las 2 de la tarde y en esta ocasión nos encontramos en el municipio de tolcayuca vamos a hacer un pequeño review de lo que podemos encontrar como tal en este primer cuadro desde el municipio centro histórico justo atrás de mí el kiosco en esta ocasión no inicié el vídeo justo arriba de él se puede observar están colocando el árbol para las siguientes festividades decembrinas vamos vamos a recorrer que podemos encontrar en este centro histórico seamos todos bienvenidos al municipio de tolcayuca amigos como podemos observar bueno incluso va pasando un camión de los tizayuca que entran aquí como tal a tolcayuca y tengo de fondo la anaranjada presidencia municipal de el municipio de tolcayuca amigos como tal esto que les estoy documentando es la calle avenida juárez tenemos una camioneta del refrendo seguro del gobierno del estado hidalgo podemos observar un monumento a miguel hidalgo costilla y como tal de este lado pues en esta ocasión como les he dicho anteriormente no inicié como tal el recorrido en el kiosco están seguramente las autoridades municipales pues colocando ya el árbol para las siguientes festividades decembrinas amigos como tal esto es lo que podemos encontrar en el primer cuadro centro histórico de el municipio de tolcayuca vamos a levantarnos y pues se ve en la esquina de la calle juárez bueno el 16 de septiembre seguramente en esta parte justo cambio de nombre podemos encontrar una carnicería una farmacia otra carnicería y como tal unos arcos nuevamente donde están colocando el árbol referente para las siguientes festividades el busto y como tal esto es lo que podemos encontrar en el centro histórico de el municipio de tolcayuca amigos vámonos seguramente tiene algunos atractivos turísticos por ahí voy a informarme y espero poderles documentar como tal alguno próximo vámonos desde el centro histórico de el municipio de tolcayuca no podemos observar las combis que nos llevan hasta el crucero ahora sé que se llama crucero de san javier en la carretera ciudad de méxico pachuca pachuca ciudad de méxico y como tal el municipio de tolcayuca el centro histórico se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de pachuca tiempo de recorrido aproximadamente de 40 minutos y altura a nivel del mar según la aplicación que ocupo para poderles mostrar y platicar ello estamos a 2390 metros sobre el nivel del mar estamos 100 metros abajo de la ciudad de pachuca amigos desde el municipio de tolcayuca estado hidalgo la plaza principal centro histórico les doy las gracias si el contenido del canal es de su agrado de verdad los invito a que se suscriban me apoyen con su muy poderoso y valioso like amigos nos vemos en un siguiente vídeo vámonos vámonos para tizayuca